El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a Da Vivienda Asocoldro, Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas Señor droguista, Asocoldro informa que el próximo 25 de septiembre Se realizará la 37ª Asamblea General de Droguistas Detallistas en forma virtual Participe desde su equipo portátil y entérese de la gestión gremial Elección de Revisoría Fiscal Informe de Estados Financieros Y la elección de la mujer droguista 2020-2022 Info www.asocoldro.com Por venir, solo hay uno Por venir, solo hay uno Construir un mundo sostenible es más fácil si lo hacemos juntos Comenzamos, información que nos llega a la Oficina de Comunicaciones de Codensa En agosto hay que dejar volar la imaginación para mantener el espíritu de los vientos de agosto ¿Recuerda? La colita de las cometas Las cometas en esa época El distanciamiento social para prevenir el contagio del coronavirus impedirá la realización del acostumbrado vuelo de cometas en parques Pero Enel Codensa quiere motivar a que las familias pongan la mejor energía para que ese colorido que caracteriza la temporada de vientos Se maximiza en casa a través de la imaginación, actividades lúdicas y creativas De acuerdo con Francisco Mesen, su gerente de operación y mantenimiento de Enel Codensa Estas actividades tienen como objetivo proteger a todas las familias de Bogotá y Cundinamarca Nosotros como compañía nos estamos sumando completamente a la campaña de mantenernos en casa Y así evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad Y por lo mismo es que en nuestro sitio web a partir de los primeros días de agosto Tenemos un concurso para que todas aquellas personas que en estos tiempos son aficionadas a elevar cometas Ingresen a nuestro sitio web, participen de un concurso lúdico, de pintura, de origami De distintos juegos que hay ahí y que semana tras semana se van a ir publicando Y de esta manera contribuir a que las personas se mantengan en sus hogares y evitar el contagio Ahora si, aún así, algunos desean salir y quieren salir a elevar cometas Nosotros siempre mantenemos las mismas recomendaciones que apuntan a la seguridad De que si van a hacerlo, siempre leven las cometas muy lejos de las instalaciones eléctricas Por ningún motivo, si una cometa o el hilo de la cometa queda atrapada en las líneas No intentar retirarlo por sus propios medios Llamar a nuestros teléfonos de emergencia y así nuestro personal lo hace Evitando accidentes y evitando también interrupciones del suministro Información que nos llega de Clever Lips Colombia a partir de hoy ingresa al mercado australiano con un producto de Boyacá 100% colombiano Se trata del cannabis medicinal Clever Lips, una de las líderes en producción de cannabinoides de grado farmacéutico con fines medicinales Anunció hoy que ha ingresado al mercado australiano con la llegada de su primer envío de productos Semiterminados, marca blanca para Canatrec Compañía australiana verticalmente integrada desde la semilla hasta el paciente Productora de cannabis medicinal El acuerdo de suministro de dos años incluye varias concentraciones de solución oral Para su distribución a través de redes de médicos y farmacias en Australia Como lo explica Andrés Fajardo, presidente de Clever Lips Hola, soy Andrés Fajardo, presidente de Clever Lips Y quiero saludar a todos los oyentes de Magazine de Radio Todelar Y contarles que esta semana hemos anunciado una alianza con una compañía australiana Que se llama Canatrec para el envío y comercialización en Australia De productos derivados de cannabis medicinal Esos productos son producidos en nuestro cultivo en Boyacá Nuestra planta en Tocancipá Con nuestra certificación colombiana y europea para fabricar medicamentos Y en este momento ya estarán llegando a los más de 25, 30 mil pacientes Que ya existen en Australia Esperamos que haya más de 70 mil prescripciones de cannabis medicinal en Australia Y este envío o esta oportunidad demuestra que Colombia se está posicionando Como uno de los países que puede llegar a los pacientes internacionales Con productos de cannabis medicinal de muy buena calidad Y para nosotros en Clever Lips es un orgullo poderles contar esto Primer segmento económico con don Alfonso Haya Así es, en efecto, Fernando, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Anunció un plan especial hoy para reactivar la economía y el aspecto social En la capital de la república luego de la pandemia Que ya está llegando a su pico más alto en el distrito capital Dentro de los indicadores económicos que busca la alcaldesa Es mejorar, obviamente, la creación de empresas La formalización y la generación de empleo Dijo que se toman medidas económicas Y para ello presentó dos proyectos de acuerdo al Consejo de Bogotá Uno por 11 billones de pesos y otro por 2 billones de pesos El de 11 billones de pesos es para mejorar, lógicamente El flujo de dinero dentro de la capital Con el congelamiento del impuesto predial Un congelamiento real para el año 2021 Descuentos entre el 5 y el 15% en el pago del impuesto del ICA Para los comerciantes Incentivos para la formalización del trabajador Y obviamente también para las cosas que tienen que ver con la matrícula mercantil Y esas cuestiones que se hacen ante la Cámara de Comercio Un incentivo, una extensión del 100% Del impuesto predial para los teatros y los museos Para 2021-2022 Y bajarlo al 50% hasta 2030 Y la posibilidad de bajar el pasaje de Transmilenio También se empezó a estudiar dentro del Consejo de Bogotá Como medida para aliviar la difícil situación que vive la ciudad En estos días a raíz de la pandemia de COVID-19 Y que ha lógicamente afectado a los bogotanos Ahí son las de Bogotá donde la gente se queja De la falta de llegada de ayudas Por parte de las autoridades políticas del país Y de la ciudad Y eso hace que se armen algunos desórdenes Y por eso le alcanza a salir adelante con este llamado Plan Marshall Para reactivar la economía colombiana De otra parte las agencias de viajes y turismo Se encuentran listos para reiniciar De una vez apenas arranquen las nuevas operaciones aéreas La venta de planes y paquetes turísticos Según la presidenta de Anato Paula Cortés La reactivación de la industria de viajes Iniciará pronto y hemos desarrollado esta iniciativa Para preparar a las agencias Para el momento en que se habilite el transporte turístico E impactar en primera instancia en el mercado interno Y posteriormente en el internacional Ya volvemos con más información económica Aquí en el Magazine de la Radio Talento en Radio Don Alfonso, muchas gracias Nos trasladamos con un micrófono del Magazine de la Radio Hasta la casa de Martica Ordoñez Hola Martica, bienvenida Muchísimas gracias señor director Y un saludo muy pero muy especial para todas y para todos Bueno, hoy el presidente de Colombia En su cuenta de Twitter Dijo que estamos avanzando positivamente En la recuperación de personas contagiadas Con el COVID-19 Que ya son más de 230.400 recuperados Y que eso significa que un 56.1% De las personas que han sido afectadas Pues se han venido recuperando Que además él está haciendo ahora un reconocimiento A los profesionales de la salud Quienes han orientado Han atendido A todos los pacientes Que han sufrido Que se han contagiado por el coronavirus Entonces muy bien Pero, pero Estas palabras del presidente Este reconocimiento y esta gratitud Perfectas Pero tenemos que seguirnos cuidando No nos confiemos Tapabocas Distancia Lavarnos las manos La cara, ¿no? No tocarnos la cara Sobre todo pues Si estamos en la calle Ojo, ojo con eso Bueno y pasando a otro tema Publicaron en Facebook Esta pregunta ¿Qué es más grave? ¿Un soponcio? ¿Una chiripiorca? ¿Un beriberi? ¿El yello? ¿O un patatús? Ahí no dicen todavía Que contestó la gente Y no aparece Algo que decimos muchísimo en Colombia La pálida Me dio la pálida Me dio la pálida Me va a dar la pálida Ese no aparece ahí Pero, pero se usa muchísimo también Todo esto lo decimos, ¿no? Cuando nos sentimos mal Cuando nos sentimos como Sin energía Y como a punto de desmayo Pero, pero bueno Interesante recordar Todas esas palabras Por eso se las quise compartir ¿Y qué tal esta foto? ¿Qué gato tan cómodo? ¿Será que ese nido Había sido abandonado ya? ¿O que él se fue de cacería Y acabó con esa familia Y aprovechó el nidito Para él relajarse Descansar, dormir? ¿O estarán los huevitos Ahí en el nido Y él los está calentando? Bueno, esa foto Da para todo Ya uno no sabe En realidad Ni qué pensar Y los animales Pues son Son muy especiales Y hacen Y nos Y se nos manifiestan De muchas maneras Pero este Pues da para pensar Muchas cosas Esa foto fue publicada Por Eduardo Paz Un saludo para Eduardo Al final de tu vida Este es otro tema Al final de tu vida Solo tres cosas Importan Eso dijo Buda La primera Lo mucho que amaste La segunda Lo bondadoso que fuiste Y la tercera La facilidad Con la que dejaste ir Lo que no era para ti Eso lo publicó Nuestra colega La comunicadora Marta Bayona Y me encantó Por eso lo estoy retomando Martica, muchas gracias Bueno, y recuerden Que todos debemos dar De nuestra parte Para detener La propagación Del COVID-19 Si se sienten mal Pues hay que Pues deben aislarse De los demás Y buscar atención médica Urgentemente Orientación Hay que evitar Al máximo Tocarse la cara Hay que desinfectar Regularmente Recuerden esto No solamente Lavarse las manos No tocarse la cara Ni los ojos Ni la nariz Hay que estar Desinfectando Los objetos Las superficies Que se tocan Con frecuencia Y todo lo demás Que ya sabemos Que ya conocemos Lavarnos las manos Mantener la distancia Usar tapabocas Y finalmente Este mensajito O esta frase Gracias Dios Gracias Dios Por ser Tan bueno Con todos Nosotros Un abrazo Virtual Y nos volveremos A encontrar Mañana Si Dios quiere Yo sé que Él quiere Un abracito Y los esperamos Martica Muchas gracias Cerramos el segmento Económico Con don Alfonso Haya Cerca de un millón Quilenta mil personas Se han bancarizado Desde el inicio De la emergencia Del COVID-19 Llevando el índice De inclusión financiera Del 85.6% Es decir Que por cada 100 adultos Que hay en el país Más de 85 Algo más de 85 Cuentan por lo menos Con un producto financiero Ya sea Cuenta bancaria Tarjeta de crédito Carteras virtuales Entre otros Esto Según el presidente Aso bancaria Santiago Castro Ha generado Grandes cambios En los hábitos De las personas Y para el caso Del sector financiero Se ha generado Una tendencia Al uso masivo De plataformas Que la banca Tiene a disposición Para las transacciones Digitales Las cifras revelan Que en el país Se realizan un promedio De 1.6 millones De operaciones diarias A través de la red De banca móvil Y 1.5 millones De transacciones A través de internet Según Aso bancaria El internet Ha sido El canal A través del cual Los usuarios Han transado Un mayor número De dinero Con cerca De 10.5 billones De pesos Diarios Le siguen Las oficinas Con 5.6 billones De pesos Y por día Y en tercer lugar Se encuentra La telefonía La telefonía No móvil Con 534 mil millones De pesos Al día Interesante Esta forma Como los convenios Han cambiado Sus hábitos De hacer los gastos De mover la economía Durante la pandemia La transformación La transformación digital También en los medios De pago Ha permitido Que miles De empresas Continúen Con su operación De forma virtual Y adopten El pago No presencial Como alternativa Para sobrellevar La crisis Explicó El presidente De aso bancaria El gremio afirma Que los productos Digitales Han sido Un instrumento De inclusión Durante la pandemia Y han viabilizado La dispersión De subsidios Con los cuales El gobierno Ha atendido La emergencia A las clases Más vulnerables Esta es la información Económica Aquí en el Magasín de la radio Talento en radio Don Alfonso Muchas gracias Finalizamos este Encuentro digital No sin antes Hacerle la invitación Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro digital 5 PM